No es una sociedad derrotada, todo lo contrario. Y bueno, esta lucha por la memoria, la verdad, la justicia, contra la impunidad, esta cosa que sintetizamos en su momento con el nunca más, bueno, hoy demuestra toda su potencialidad y toda su fuerza, ¿no es cierto? Ayer lo demostró, ayer y hoy, el Parlamento Nacional, que también se sumó a esta política. Y bueno, y esto demuestra realmente que es un tema que está muy asumido por nuestra sociedad, que esto no fue un capricho de ningún sector político. A ver, Eduardo, ahí te está escuchando Nila Garré. Señora Garré, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me gustaría saber qué sintió, dónde estaba usted y qué sintió cuando se enteró del fallo. No hablo con Seymour. No habla con Seymour. Bueno, se retira... Es bastante lógico, ¿no? Sí. Que una guerrillera montonera como la señora Garré no hable conmigo, la verdad que para mí es un honor. Que no hable conmigo, para mí es un honor. Pero bueno, dejálo pasar. Así son, son tan fascistas que no... Es una cosa... Lo sacamos. Qué barro. Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Esta señora fue ministra de Defensa, destruyó las Fuerzas Armadas, fue ministra de Seguridad, destruyó las Fuerzas Policiales y la Fuerza de Seguridad. Esta señora era la misma que cuando fue ministra de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Todo lo que tenía uniforme lo detestaba. Aún un botón es que estaba en un hotel, que tiene el uniforme de botón. No, no, es impresentable. Me alegra que la señora... Yo igualmente la iba a tratar con... Con mucho respeto. Con mucho respeto. Cosa que este tipo de gente no tiene. Pero bueno, me hubiera gustado igualmente saber su historia montonera. Me hubiera encantado saber. Porque cuenta la historia que era de armas llevar la señora Garré. Marcelo, vuelvo con vos.